Más de 10.000 personas, muchos de ellos jóvenes que han salido de algún reclusorio y quienes han elaborado sus figuras de San Judas Tadeo, forman parte del paisaje en la esquina de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. San Judas Tadeo es considerado el santo de las causas perdidas, de los milagros, de las promesas, al que veneran lo mismo pobres y ricos, políticos, artistas, jóvenes, madres solteras y hasta quienes se han desviado del camino y se dedican a actividades delictivas. Esta tradición nació de la fe de quienes esperan un milagro ante una grave enfermedad, quien tiene un hijo en la cárcel y espera una sentencia favorable, a los que buscan trabajo, quienes se encomiendan para recibir su protección o vienen a pagar una manda. Los fieles arriban al templo de San Hipólito, en metro o caminando desde lejos como parte de las mandas que prometen, cargando las figuras del santo que pueden medir hasta dos metros de altura. La fe y las tradiciones siguen siendo parte importante del pueblo mexicano.